Y aquí seguimos. Bien bonito. Es que yo me emociono con las flores. Si. Está bien preciosa esta calle. Y luce bastante porque es moradito con rojo. Hasta aquí. Esto es tan temprano para ir a comer. Es Apaneca. Apaneca. Ahí está lejos Apaneca. Ahí va a decir. Ahí está otro rótulo del pueblo. Mira, grabaste todo esto. Dice Apaneca Centro y Aguachapán. Para ti. Apaneca y Centro. Aguachapán, 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 Aguachapán. Laguna de las Ninjas. No hay este, no dice el nombre de los Aguachapán. No hay este, no dice el nombre de los Aguachapán. que te guste el nombre de los Aguachapán. Aquí más helado todavía. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Me da miedo a vivir ahí. La Pampa. Ahí. Ahí está mi chucha. Se parece. Los de aquí. Ay, qué bonito. Tienes cabañas japonesas. Ay, mire qué bonito los vestidos. Dile que necesite dinero. Tienes la parrillana. La parrillana. La parrillana. Tienes la parrillana. ¿Qué es? Solo carne venden ahí. ¿De quién no tal vez venir? No. No, nosotros no le pasamos por aquí. No le pasamos por aquí. No le pasamos por aquí. Ah, y que la pasina vino. No. No. Pues yo le dije a que vinieramos hoy también. Porque, mira ahí. No le podíamos perder en la ida. No, no. No le va. No le está mal. No le está mal. Sí. A cuántas kilómetros vamos? Sí. Ahí va y ha dejado cuando se le está mal. Le está mal. Todavía abundan esas florepas Sí, mira que bonitos los verbo que hacen Sí, ya puedo ver ¿Qué es? ¿Qué crees? Ya vamos a las pampas, hermana, para que ya muy temprano venimos ¿Qué? 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 ¿Cuánto? ¡Creción! ¡Eye! ¡Más frío! ¿Qué? 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 El de más chiquito 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 El de más chiquito